Hubo una persona con lesiones graves, este accidente ocurrió en Margarita Belén y dos accidentes acá en la ciudad de Resistencia, uno de ellos el día 25 de mayo a las 4 y 10 de la mañana en Soberanía Nacional y Calle 25. El conductor de un Chevrolet Aveo Blanco perdió el control del rodado. De 35 años este hombre habría perdido el control del rodado ya que en el lugar se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento en la avenida Soberanía Nacional y Calle 25. Esta pérdida del control del vehículo hace que impacte contra un poste de luz y pierda la vida. El otro accidente ocurrió esta madrugada en Calle Chile al 1400 en la ciudad de Barranqueras. Un joven de 24 años que se trasladaba en una motocicleta 110 subió sobre la vereda de esta calle e impactó contra el muro perimetral de una vivienda. Se trata de determinar qué motivos hicieron que perdiera el control de la motocicleta. Lo más lamentable es que producto de este impacto el joven falleció. Y el otro accidente que ocurrió en la jornada de ayer alrededor de las 11 de la mañana en la localidad de Margarita Belén sobre la ruta 11 en el kilómetro 25. Un joven de 22 años que también se trasladaba en una motocicleta a Motomel se impacta contra una camioneta Ford F100 que transitaba por la ruta la que era guiada por un hombre de 44 años oriundo de la localidad de Formosa. La verdad que con las estadísticas que manejamos a diario y que vemos cómo ocurren los accidentes la mayoría de ellos son por imprudencias en las personas que conducen tanto los vehículos como las motocicletas. ¡Gracias por ver el video!